Señorías, creo que una de las cosas que más me tranquilizan en el día a día es saber que si me pasase algo urgente, si tuviese alguna enfermedad grave, si tuviese algún accidente o alguna cuestión que comprometiese gravemente mi salud, podría llamar al 061, en otras ocasiones a otros números de teléfonos de emergencias, para que viniesen y ellos vendrían corriendo a salvarme la vida. Creo que eso es una de las cosas que más me tranquilizan a mí y que más tranquilizan a gran parte de nuestra población, sobre todo a nuestras personas mayores. No pensamos en ellos cada día y, afortunadamente, yo a día de hoy no he necesitado nunca llamar a estos números de emergencias sanitarias. Pero, aunque no les pensemos cada día, aunque no les tengamos en cuenta, sí que nos tranquilizan, porque además son héroes y son heroínas cotidianas. Hoy presentamos una iniciativa que no sale de nosotras, que sale de los propios trabajadores y trabajadoras de emergencias sanitarias de Andalucía, en este caso de Málaga. Estas heroínas que no tienen capas, pero que tienen batas y que, aunque no vuelan, van muy rápido y casi pareciese que vuelan cuando van en sus ambulancias para salvarnos la vida. Una iniciativa de quienes salvan vidas y que se motiva por una sola cuestión, salvar más y mejor vidas. Quería aprovechar para darles las gracias y saludar a una representación pequeñita que ha venido hasta aquí y que está siguiendo este debate, esperando poder celebrar que se apruebe esta proposición. Esta proposición viene a solicitar al Gobierno que ponga en marcha las medidas necesarias para establecer los coeficientes reductores que permitan la rebaja de la jubilación para los trabajadores y trabajadoras de todos los servicios de emergencia, tal y como tienen reconocido otros profesionales y otros colectivos, como por ejemplo el de bomberos. Les explico por qué. El trabajo que realizan los profesionales de emergencia salvan vidas, pero tienen una cara oculta, y es la penosidad y la peligrosidad a la que se enfrentan. El Real Decreto Legislativo 8.2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, establece en el artículo 206 que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, y que acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad. En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 22 del Real Decreto 1698-2011, que regula el régimen jurídico y procedimiento general para establecer los coeficientes reductores y anticipar la ley de la edad de jubilación en el sistema de seguridad social, que dice que en el caso de los profesionales y las profesionales de emergencia sanitaria no solo no encuentran las garantías normativas necesarias para la calidad en el empleo con respecto a la edad de jubilación, como estas dos normas disponen, sino que además ven empeorada su situación por la reforma de la ley de pensiones puesta en marcha por el Gobierno de Zapatero del Partido Socialista a través de la ley 21-2011, que aumentaba la edad de jubilación hasta 2027. En concreto, la edad ordinaria de jubilación se aumentaba de los 65 a los 67 años en 2027. Para los casos de jubilación anticipada voluntaria, de los 63 a los 65 años. Y para los casos de jubilación anticipada forzosa, de los 61 a los 63 años. Parece más que evidente que no es solo necesario, sino apremiante que el Gobierno ponga de su parte para que, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se apruebe un Real Decreto que solucione esta situación. Además, en la inmensa mayoría de los casos, estos profesionales no pueden ser reubicados en otros puestos de trabajo, por la especificidad de las actividades que realizan. De hecho, les voy a poner un ejemplo muy sencillito, que es el que yo conozco en mi día a día. El DEPE es Andalucía, que es el que se encarga de los servicios del 061 en Andalucía. Esta empresa tiene como actividad principal la atención directa en emergencias y catástrofes sanitarias. Es a eso a lo que se dedica. Como ustedes podrán comprender, es muy difícil poder reubicar a estas personas en otros puestos de trabajo, por no decir prácticamente imposible. Las profesionales y los profesionales de emergencias sanitarias se enfrentan con demasiada frecuencia a riesgos, como por ejemplo los riesgos biológicos, como la exposición a contaminantes por manipulación de objetos punzantes, residuos biológicos, contenedores, traslados de pacientes con enfermedades infectocontagiosas o infecciosas de alto riesgo, como el ébola o potencialmente mortales, como la meningitis. Tienen riesgos de accidentes, como por ejemplo los accidentes de tráfico en el vehículo asistencial o ambulancias, sobreesfuerzos debido a la manipulación de material asistencial, como botellas de oxígeno, mochilas con material electromédico, además de manejos de pacientes. Riesgos físicos y químicos, como por ejemplo el contacto con térmicos, los contactos eléctricos directos con material electromédico, riesgos de explosiones por la presencia de material inflamable o, por ejemplo, radiaciones no ionizantes. Y riesgos psicológicos, como entenderán, están expuestos a unos grandes niveles de estrés causados por la recepción de información, fatiga mental, por comunicación de malas noticias y la propia fatiga y la peligrosidad que conlleva, como ustedes sabrán bien, el propio trabajo a turnos. Por todo ello, solicitamos con esta PNL dos cuestiones muy sencillas que, además, vienen en la ley, vienen en las propias leyes. Una, el estudio de los riesgos y exposición a la siniestralidad, así como el análisis de las condiciones laborales y su incidencia en las situaciones de incapacidad laboral de todos y todas las trabajadoras de los servicios de emergencia. Y dos, que la Secretaría del Estado de Seguridad Social, en el marco que establece el propio artículo 10 del Real Decreto 1689-2011, ponga en marcha el procedimiento para el establecimiento de los coeficientes reductores, con el objetivo de rebajar la ley de jubilación y establecer una edad mínima de acceso a la pensión para los trabajadores y trabajadoras de los servicios de emergencia del conjunto del Estado, que cumplan, por supuesto, con los requisitos exigidos. Por todo ello, les pido que aprueben esta proposición, que voten a favor de esta proposición no de ley, todo ello para que el conjunto de servicios de emergencia puedan salvarnos más y puedan salvarnos mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.